El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que México vive una crisis humanitaria peor que Afganistán, López Obrador se limitó a decir que, respeta, durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre lo dicho por Trump y solo dijo, respeto, yo respeto emulando al entrenador Bora Milutinovich el mandatario mexicano no quiso tocar el tema. Esta mañana Trump aseguró que la crisis humanitaria que se vive en la frontera se está extendiendo por todo su país. A través de su cuenta de Twitter Trump dijo que la situación es peor que en Afganistán. La cifra récord de asesinatos en México es justificante, según Trump, para construir el muro fronterizo, porque ninguna persona sana quiere construir un muro, se preguntó al mismo tiempo que afirmó que, de todas maneras, su construcción ha comenzado y no parará hasta que termine.